Estamos ahora con Earthcraft, que es el gestor de esta muestra, esta muestra viaja por el mundo, es holandés pero vive en España y nos vas a contar de qué se trata todo este proyecto que va viajando por todo el mundo. Yo mismo soy muy viajero y el proyecto es también. La exposición ha sido organizada por Juan Carlos Delgado, pero conmigo no hemos coordinado las ideas del proyecto, la colección. La idea llegó hace un año. ¿Es cierto que todos los trabajos viajan en una mochila? Eso, yo no tengo. Es increíble, 100 artistas, 200 obras en una mochila. Pero esta justamente es la clave, la idea que ha hecho sostenible a este proyecto. Porque es tan sencilla el formato, es fácil de almacenar. A4. A4. Fácil de almacenar, fácil de transportar. Esa es la idea. Y cuéntame, acá, ¿qué país sigue? ¿Qué países más vas a visitar? Bueno, digamos, la siguiente exposición es en Madrid. Madrid. Los que están aquí no pueden participar en Madrid, porque en Madrid empieza, no ha terminado todavía. Ah, claro. Bueno, los de aquí entran en la segunda. Estoy ahora planeando una exposición en Croacia y una en Londres. Pero todavía en Planes. No tengo fecha con mi confinado. Tengo salida. Bueno, ¿y hasta cuándo estás visitando Perú? ¿Hasta que se acabe la muestra o te vas antes? No, no, no. ¿Te vas antes? Yo me voy al 22. El 22. Sí. Bueno, Erz, entonces, a seguir disfrutando de esta muestra. Muchas gracias. Lina A4 es una exposición internacional de artes plásticas en formato A4, donde artistas de todo el mundo participan viendo dos obras, cuya característica es el formato A4 y que sean obras únicas. No entra fotografía ni grabado. Entra dibujo, pintura, pero lo que pueda recibir el artista y entregar para que sea fácilmente transportable. La exposición de 400 artistas viaja en una mochila, justamente por el formato, y en cada sala se monta. Y es auspiciada por el Ayuntamiento de Málaga en España. Y el traje es el artista holandés Ernst Kraft, que me contacta por internet y aprovecho la oportunidad para insertar a nuevos artistas de Lima, de la Escuela de Bellas Artes, hacia la muestra. Digamos que esta es una muestra itinerante, ¿no? Que va de un lado al otro, pero el lugar donde llega, captura artistas y continúa el viaje. Continúa el viaje. Con cada exposición va subiendo el nivel de exigencia de las obras, porque al haber más obras, la valla de profesionalismo aumenta. Hay más artistas, quienes van en la muestra, quienes no van, Ernst finalmente va decidiendo. Hay un comité internacional y sobre eso se va decidiendo qué obras son las que se exponen. Como que el dibujo, digamos, no es tan mostrado, no es mucha muestra de dibujo en Lima, ¿no? Sí, siempre el dibujo es un medio para las obras, son dibujos como fin en sí mismo. Y se ve el trazo, la línea y la profundidad que tiene una obra en un pequeño formato. Bueno, ¿hasta cuándo estamos acá con esta muestra? Hasta el 12 de agosto. Las visitas guiadas son los jueves, todos los jueves, de 3 a 7 de la noche. Ok, Juan Carlos, listo. Gracias.